¿Qué tal psicópatas YouTube? Antes de comenzar este grandioso video Quiero que le eches un ojo a la nueva intro Que fue hecha por mi gran amigo Franco Abajo te dejo sus redes sociales Para que lo vayas a visitar Y veas su gran trabajo También te dejo la página de Facebook de la banda Disorder Que la verdad te recomiendo mucho Sin más por agregar Comencemos ¿Qué tal psicópatas YouTube? Te traigo otra historia Esta historia fue escrita Por un gran amigo mío Que es Criminólogo Esta nota la anotó hace muchos años Tal vez incluso ni nacías Me tomé la libertad de Anotarla en mi libreta Esto va dedicado a mis tres jóvenes pupilos Para demostrarles Que no todo viene anotado en un libro Soy médico forense He visto cosas sorprendentes Cadáveres de todo tipo Descuartizados Desfigurados Desollados Quemados Hechos pedazos Con Órganos Órganos faltantes Órganos faltantes Incluso he visto bebés Me duele cuando llegan bebés En el mes de octubre Fue el mes más raro que tuve Llegó un paciente De 29 años de edad Con un ataque al corazón Fue ahí donde comenzó lo extraño Ya que Era demasiado joven Tenía un cuerpo perfecto Era imposible que pudiera morir así Fue en que Empecé a hacer la autopsia Decidí comenzar por el cráneo Lo abrí Todo fue perfecto Y en su cerebro Hubo algo que llamó mi atención Había Un pequeño fragmento Que parecía una mano Debe ser a mi imaginación No lo sé Lo pasé Fue Que abriendo el pecho Y quitando la caja toráxica Me di cuenta de algo Que Dentro de él Nació su hermano Era un feto Y mientras Y mientras él crecía Su corazón ya no cabía Dentro de él Provocando El ataque al corazón Estudiando más su cuerpo Me di cuenta Que no eran dos Sino tres Incluyendo al paciente Que falleció Del ataque al corazón Uno en el corazón Y otro En el cerebro Este Para mí Ha sido uno de los casos Más extraordinarios De fetus Infetus Tengo de mi infierno 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 Tengo de mi infierno